El walkismo se está volviendo loco en X desde hace un par de días porque resulta que Elon Mox ha bloqueado la cuenta de Robert De Niro. Todos conocemos a este actor, todos los comentarios que ha hecho a favor de la izquierda, especialmente en contra de Trump. Posiblemente uno de los actores más, vamos a decir, malvados que hemos visto desde Hollywood y que realmente ha sido excesivamente vocal apoyando a la izquierda. Pero resulta que su cuenta de X ha sido suspendida. Y podemos encontrarnos con un montón de tweets que afirman que Elon Mox en teoría quiere que X sea un lugar para la libertad de expresión, pero suspende cuentas como las de Robert De Niro por publicaciones anti-Trump y me causa gracia las respuestas que le dejan justamente a este tweet. Por ejemplo, escucha este. Tienes razón, sin Robert De Niro, ¿cómo sabrán las ovejas qué narrativa de Hollywood debería indignarlas hoy? Las ovejas, al menos las ovejas no están en una secta. Y discúlpame, pero en este caso te diría que deberían suspender hasta a Mark Hamill. Porque este tipo es nefasto y encima publica demasiadas cosas que son una enorme mentira. Es algo que hace constantemente. Porque una cosa es dar una opinión política y punto. Una cosa es equivocarse cada tanto, sin mala intención, pedir disculpas y seguir adelante. Otra diferente es mantener esa actitud constante. Y para aclarar, no estoy en contra de la libertad de expresión. Cada uno que apoyes lo que quiera, no hay problema. Pero un tema sería apoyar el partido político que vos quieras o que más o menos se alinee con lo que vos pensás. Y otra cosa es hacer lo que ha hecho Mark Hamill en muchas ocasiones, que es básicamente intentar difundir noticias o información que es totalmente falsa o está manipulada. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas y me atudes con un me gusta y un comentario. Con eso me ayudas más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Y escuché este tuit. La cuenta está suspendida por infringir las reglas de X. Aunque si no te gustan las reglas, siempre puedes crear tu propia red social. Recuerdo que hace apenas unos años, la extrema izquierda le decía a la gente lo fácil que era. Otro dice, ¿dónde quedó tu indignación cuando Twitter prohibió a un presidente en funciones durante una pandemia que ocurre una vez cada siglo por afirmar hechos? Maldito payaso. Otro dice, publica algo sobre eliminar a alguien en X y también vas a recibir la sanción. X simplemente aplica esto a todos. Se llama aplicar la misma regla a todos. Veamos, en términos generales, las interacciones entre el actor y el dueño de X han sido complicadas durante los últimos años por evidentes razones. Entonces, si nos ponemos a investigar un poco en X, ¿realmente fue suspendida la cuenta de Robert De Niro? Porque convengamos que no te pueden suspender la cuenta simplemente porque, no sé, estás a favor de un partido político o estás siendo sumamente activo en contra del otro. Sea como sea, es raro. Ahora, si revisamos un poco X, resulta que en teoría esta sería la cuenta oficial del actor. Sin embargo, no hay mucho en su cuenta en cuestión. Solamente nos encontramos con un tuit que es de 2014 y nada más que eso. La única conclusión simple que podemos sacar acá es que los progres se están volviendo locos y buscan cualquier clase de excusa para intentar atacar a la derecha y para poder gritar a los cuatro vientos que la libertad de expresión se encuentra en peligro, algo que hacen normalmente estas personas todo el tiempo. Honestamente, no tengo idea cuál de estas cuentas será realmente la de Robert De Niro, tampoco es que me interese demasiado, de la misma forma que Mark Hamill o Mark Ruffalo, que generalmente esparcen mentiras, me parece que deberían bloquearlas, aunque sea temporalmente, porque convengamos que ambos actores lo hacen a propósito todo el tiempo. No es que se confunden, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Y por ejemplo, una de las últimas publicaciones de Mark Hamill dice esto, las portadas de la revista Times que ambos merecen. Su momento es ahora, ofreciendo una visión optimista para el futuro y fortaleciendo a la clase media, mientras hace que los ultra ricos paguen su parte justa. Y después pone otra y dice, su momento ha terminado, entregando diatribas llenas de insultos y sin políticas, alabando a dictadores y al difunto gran Hannibal Lecter, afirmando que los molinos de viento causan cáncer y matan pájaros, declarando que somos una nación fallida del tercer mundo y que él es más guapo que ella. Obviamente los comentarios lo destruyen totalmente, nos podemos encontrar cosas como por ejemplo, cuánto te pagan por estas publicaciones, dice uno. Todo el mundo sabe que eres una marioneta, dice otro. Imagínense cobrar tanto por un autógrafo de un actor fracasado y el peor de todo el planeta, dice otro. Y recordemos también esto, por ejemplo, que viene de Colin Rugg. El actor Robert De Niro dice que Donald Trump vendrá a buscarlo y cancelará el programa de Bill Maher si gana las elecciones 2024. El síndrome de trastorno por Trump ataca de nuevo. Si gana las elecciones, ya no estarás en el programa, vendrán a buscarme, pasarán cosas que ninguno de nosotros puede imaginar. Eso es lo que pasa en este tipo de dictaduras, fue justamente lo que dijo Robert De Niro. A lo que Elon Musk respondió justamente a esto, diciendo básicamente lo siguiente. ¿Cómo sobrevivió De Niro al primer mandato de Trump? Debe ser un milagro. Y Colin Rugg le respondió, Trump debe haber olvidado de perseguirlo, entre comillas, pero esta vez no. Creo que todo este temita de Robert De Niro creo que son simplemente progres intentando buscar una excusa desesperada por atacar a cualquiera que apoya a Trump, por intentar atacar a X y ensuciar a las personas que están en contra de los progres en términos generales y para intentar simplificarlo un poco. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.